El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 2 de junio, la Iglesia celebra a los santos Marcelinos y Pedro, mártires. Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. A ti, Señor, levanto mi alma. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedan decepcionados. A ti, Señor, levanto mi alma. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. A ti, Señor, levanto mi alma. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. A ti, Señor, levanto mi alma. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. A ti, Señor, levanto mi alma.